Ya está junto a ustedes el programa que todos esperaban, entretenido, ameno, y la música que usted desea escuchar. Candores musicales y reminiscencias. Dejamos con ustedes a su anfitrión, el señor Carlos Trujillo Gutiérrez. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches, muy bienvenidas estimadas amigas y muy bienvenidos estimados amigos. Otra hermosa oportunidad para que compartamos los próximos 60 minutos y para que con la magia y en alas de la música volvamos, volvamos a vivir momentos plenos de candores y reminiscencias. Para su empresa o para sus eventos familiares, ¿necesita fotografías o videos profesionales? Contáctese entonces con SICA, empresa dedicada a la filmación y fotografía profesional, tanto tradicional como aérea. Producciones audiovisuales. Damos a conocer su empresa. En la construcción controle sus avances. Inmortalice sus eventos privados, celebraciones familiares y de todo tipo. Contamos con la tecnología de captura de imágenes aéreas mediante el uso de drones. Visítenos ahora a nuestro sitio web www.sica.cl o al 9569-86819. Y si nombra candores musicales, le harán un descuento especial. No lo olvide www.sica.cl o al teléfono 9569-86819. SICA.cl Soluciones audiovisuales. Quiero con ustedes compartir algo que me ocurrió el pasado sábado. Fui al supermercado como lo hacemos normalmente todos nosotros. Dejé el vehículo ahí en el estacionamiento. Cuando volví, con las compras en el típico carro que muchas veces veo por las calles y que yo sepa, esos carritos no se venden. Bueno, cuando llegué, comprobé que ahora, ahora me había tocado a mí. El vidrio que corresponde al lado del copiloto lo habían hecho añicos, añicos. Muy pronto se me acercó el, yo diría comillas, cuidador de vehículos. Quien para mí hizo una muy mala actuación mostrándose como indignado por lo que había pasado. Ya recuperado de la primera impresión, tomo celular y llamo a la compañía de seguros. Luego que una grabadora me paseara por marca 1, marca 2, después marca 3 y luego 0, empieza el tono de llamado. Después de oír una decena de veces, nuestros operadores se encuentran ocupados, espera en línea, una voz me dice, mi nombre es, no recuerdo el nombre. ¿Cuál es su nombre? me pregunta. Le contesto. Luego me pide que le cuente el motivo de mi llamado. Procedo a decirle simplemente, mire señorita, me hicieron añicos el vidrio de mi vehículo. ¿Dónde lo puedo llevar? Y por favor, requiero un auto de reemplazo como lo estipula el contrato que tenemos con la compañía. Ella me contesta. ¿Cuál es su root? Le doy el root. ¿Cuál es su patente? Le doy la patente. ¿Qué marca es su vehículo? Le doy la marca. ¿Qué modelo? ¿Qué color? ¿Cuál es su dirección? ¿Dónde ocurrió el evento? ¿En qué comuna? Y varias cosas más. ¿Qué interrogatorio? Creo que solo le faltó que me consultara si mi primera polola usaba o no Hotpan. Con eso he se quedado completo. Después del interrogatorio, en comento, me da la nueva. Me dice, ¿tiene donde anotar el número de su constancia? Ok, me lo da y yo anoto un número. Ahora, otro golpe de knockout. Mire señor, ya hemos registrado su constancia. Ahora debe esperar 72 horas hábiles. Y a partir de esas 72 horas hábiles, se comunicarán con usted. Yo le pido que me confirme el número de celular que me había pedido. Mi número. Y obviamente, lo tenía mal anotado. Bien señor, entonces, como le dije, le llamarán dentro de 72 horas hábiles. Lo llamarán para decirle a dónde debe llevar su vehículo. Y solo cuando ingrese su vehículo al taller indicado por nosotros, deberá hacer las gestiones. Ahí solamente empezarla para solicitar su auto de reemplazo. El cual deberá cancelar por su uso diario. Además, si ocupa TAC, también cancelará el TAC. Y pensar que las 72 horas hábiles, dado que estábamos el sábado, venían los feriados. Comenzaban en el fondo esas 72 horas hábiles como 6 días después de ocurrir a la Grecia. Claro, porque lunes y martes estaban con rojito. Con suerte digo yo, y todavía no ha ocurrido, me llamarán después de unos 10 días de comenzar a la historia. Insisto, hoy todavía no me han llamado. Después tendré que esperar que me coloquen en el vidrio. Será rápido, espero. Recuerdo por otro lado un poquito confundido que mensualmente mi cuenta bancaria, que es pequeñita, decrece más o menos, un poquito más diría yo, un poquito más de 50.000 pesos por este seguro en un pago automático. Eso, eso me ocurrió. Pero de esta muy desagradable historia que yo me prometí ese mismo día sábado después de recuperarme, que el hecho no me iba a amargar el domingo, el lunes, el martes. No, al final lo tomé, lo tomé, no sé cómo decirlo. No, no, no me amargaron. Porque rescato, por ejemplo, no hubo daños a personas, lo material se recupera, y por lo menos, y por último, los niños, los malulines, no se llevaron mi tronco móvil. Bien, ojalá, ojalá que pase algo para que estas historias, que ya se han hecho habituales en nuestro mundo, se marchen muy pronto. Por ahora, volvamos a la música de aquellos tiempos en que lo recién relatado era impensable. Tiempos en que reinaba, en que reinaba una palabra, respeto. Eran las primeras telenovelas emitidas después de almuerzo en Canal 13 de Televisión. Estas telenovelas eran emitidas en el programa Mientras Otros Duermen Siesta, a ver si lo recuerdan, que conducía la señora de las comunicaciones Mireia La Torre, hija del gran Mariano La Torre. Una de esas primeras telenovelas fue Una Plegaria en el Camino. Ahí conocí este bellísimo tema, Princesita, con el venezolano Enrique Muñequita Guzmán. Linda, linda princesita, yo te quiero mucho y tú tienes que ser mía, princesita de mi amor. Linda, linda princesita, yo te espero aquí y tú tienes que venir, princesita de mi amor. Un día yo iré ahí donde vives tú, a tu castillo entraré y contigo te llevaré. linda, linda princesita, yo te quiero mucho y tú tienes que ser mía, princesita de mi amor. un día yo iré ahí donde vives tú, Donde vives tú, a tu castillo entraré y conmigo te llevaré. Linda, linda princesita, yo te espero aquí y tú tienes que venir, princesita de mi amor. Linda, linda princesita, yo te espero aquí y tú tienes que venir. ¡Qué bello tema de Enrique Guzmán! Sí, alguna persona me dice, pero ¿cómo venezolano? Sí, nació realmente en Venezuela, pero a los pocos meses se fue y fue criado y toda su historia desarrollada ahí en México. Qué lindo ese princesita, bellísimo recuerdo. Continuemos. Qué triste y lamentable lo que un querido país del norte nos envía de noticias cada día. Este tema tiene, diría yo, el mismo telón de fondo, pero sin duda los actores no son los mismos. Eso es lo que hace la diferencia, los actores, no el telón. Era el año 1969 cuando conocí este bello y romántico Noches en Caracas con el argentino Johnny Tedesco. Noches de amor que pasan en Caracas, donde me mostraste lo tan bello del lugar. Solo quiero recordar, tanto me enseñaste a amar Por eso solo canto, bendita seas Caracas Hoy te canto a ti, hermosa Caracas, y tan solo quiero por tus calles caminar. Debo agradecerte a ti, hermosa Caracas, y tan solo quiero por tus calles caminar. Debo agradecerte a ti, hermosa Caracas, y tan solo quiero por tus calles caminar. Cuanto me enseñaste a ti, hermosa Caracas, y tan solo quiero por tus calles caminar. Quiera Dios que muy pronto Vuelvan a ser bellas las noches Ahí en Caracas Sigamos con nuestro programa El amigo que viene a continuación Llegó desde aquí cerquita Desde el patrimonio de la humanidad Desde el maravilloso pintoresco Bueno, que hoy está sufriendo un poquito Hay varios incendios forestales Hay como tres puntos, tres focos Espero que pronto se solucionen Entonces nuestro amigo llegó de ahí Desde el puerto de Valparaíso Su nombre es Luis Zapata López Cantante y compositor Y eximio instrumentista Para nosotros conocido como Lucho Zapata Que junto a los tigres Nos entrega ahora un éxito muy grande Y recordado Que hoy quizás por el nombre que tiene el tema Podría causar algún problema Como dicen ahora problemas de género Antes no Antes uno decía Toquemos ese temita y todo lo coreamos ¿De qué tema estamos hablando? Dice En Bustera Lucho Zapata He quedado solo y triste Al saber que tú te fuiste Me jurabas que me amabas Pero nunca me quisiste En Bustera En Bustera En Bustera En Bustera En Bustera Pero hoy He llegado a despreciarte Y también he llegado a odiarte En Bustera 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 He quedado solo y triste Al saber que tú te fuiste Me jurabas que me amabas Pero nunca me quisiste En Bustera En Bustera En Bustera En Bustera En Bustera Pero hoy He llegado a despreciarte Y también He llegado a odiarte En Bustera En Bustera En Bustera En Bustera En Bustera En Bustera Si parece que la quinta región tiene una magia especial Uno cuando ve un campeonato de cueca los campeones de la quinta región Los de tango de la quinta región Es verdad Fíjense en eso No sé si se habían dado cuenta Luchito Zapata Que nos acompañó recién De la quinta región De Valparaíso Y ahora ¿Adivinen de dónde? También de la quinta región Vino de Quilpue Luz Eliana Barraza Valenzuela Y en el año 1963 Nos regaló un muy bello tema Que anidó en nosotros En mi mundo Luz Eliana En mi mundo Eres como un sol En mis noches Luna y su fulgor En mis sueños Tú, por siempre Tú eres el milagro Amor Amor En mi mundo Tú has sabido ser Esperanza Esperanza Ilusión Y fe Y el hechizo Del querer Que el mundo Eso no me quiso dar Amor En mi mundo Tú me has dado Todo el querer Que el mundo Que el mundo El mundo mío Le doy Gracias a Dios Que el mundo Que me dio Tu amor Doan Como un sol Que el mundo Nuestra siempre muy fiel la auditora Virginia Soto nos dice que lindo el tema y se lo dedico y se lo canto siempre y se lo estoy cantando en este momento a mi esposo a mi esposo Marcelo que lindo, que cariñosa continuemos que lindo cantaba y todavía canta bonito por ahí pese a que su vida hoy es un poquito triste quizás y ojalá algo se pueda hacer por ella el tema es cuando se vaya el verano de la gran Susy Becky cuando se vaya el verano y nos digamos adiós no habrá más noches de luna y el mar no tendrá tu voz cuando la playa no tenga tu cuerpo, tu piel, tu reír cuando se llenen los labios este dulce sabor a ti yo trataré de evocar playas, arenas y mar para sentir, para saber que fue una realidad cuando la playa no tenga cuando la playa no tenga yo trataré de evocar yo trataré de evocar playas, arenas y mar para sentir, para saber que fue una realidad para sentir, para saber para sentir, para saber que fue una realidad qué linda la voz de Susy ahora vienen unos que nos acompañaron en nuestra primera juventud el nombre del conjunto es Los Iracundos una banda de música popular romántica nacida ahí en la ciudad uruguaya de Paysandú qué grandes fueron Los Iracundos con la inconfundible voz de Franco alguien alguna vez me dijo con respecto a Franco si parece que no hace ningún esfuerzo por cantar bien incluso como que se mirara en hacerlo no bien pero qué sentimiento le ponía a los temas Franco y qué éxito logró junto a Los Iracundos creo que la primera creación de ellos que llegó a nuestro país fue por allá por el año 1965 y sonaba sonaba así Calla Los Iracundos Calla Tú que conoces mi tragedia amigo viejo del ayer no vuelvas hoy a recordarla Calla que aún mi pobre corazón llora de tonto cada vez que se cruza un recuerdo yo sé muy bien yo sé muy bien que se burló no fue mi culpa enamorarla no fue mi culpa creer así en su encanto y en su amor yo sé muy bien que se burló no fue mi culpa enamorarla no fue mi culpa que se me iba a querer así en su encanto y en su amor calla tú que conoces la comedia con que disfraza el corazón De este pobre payaso La próxima vez que escuche a los iracundos, ponga atención, les invito a que pongan atención en la voz de Franco Si de verdad parece que no hiciera ningún esfuerzo por cantar bien, incluso cantar no bien, pero que bien lo hacía, ¿no? Inconfundible, grande Franco de los iracundos Una de las características de este programa Candores Musicales y Reminiscencias Es traer temas que alguna vez fueron muy importantes y que hoy no se escuchan Y están un poco olvidados Un ejemplo de esto es el que nos trae a continuación el gran Herniño, le decían, de Linares El gran Rafael, y que lo escuché por primera vez en su primera película Esa que se estrenó en el Cine España de la Galería, aquí en Santiago, del mismo nombre La Galería España, en el centro de Santiago La canción se llama La canción del trabajo Arrastrar la dura cadena Trabajar sin tregua y sin fin Es lo mismo que una condena Que ninguno puede eludir El trabajo nace con la persona Va grabado sobre su piel Y ya siempre le acompaña Como el amigo más fiel Trabajar con nieve y con frío Con la fe del que ha de triunfar Porque el agua que lleva al río No regresa nunca del mar El trabajo nace con la persona Va grabado sobre su piel Y ya siempre le acompaña Como el amigo más fiel Vale más tener confianza Y luchar por algo mejor Trabajar con fe y con frío Trabajar con fe y esperanza Por lograr un mundo de amor El trabajo nace como la persona Va grabado sobre su piel Y ya siempre le acompaña Como el amigo más fiel Como el amigo más fiel Arrastrar la dura cadena Trabajar sin tregua y sin fin Es lo mismo que una condena Que ninguno puede eludir El trabajo nace con la persona El trabajo nace con la persona El trabajo nace con la persona Para su empresa o para sus eventos familiares ¿Necesita fotografías o videos profesionales? Contáctese entonces con SICA Empresa dedicada a la filmación y fotografía profesional Tanto tradicional como aérea Producciones audiovisuales Damos a conocer su empresa En la construcción controle sus avances Inmortalice sus eventos privados Celebraciones familiares y de todo tipo Contamos con la tecnología de captura de imágenes aéreas Mediante el uso de drones Visítenos ahora a nuestro sitio web www.sica.cl O al 9569-86819 Y si nombra candores musicales Le harán un descuento especial No lo olvide www.sica.cl O al teléfono 9569-86819 SICA.cl Soluciones audiovisuales Omar, Mario y Jorge Los hermanos Arriagada Grandes, pero muy grandes embajadores musicales de nuestro país Originarios de Cañete Una localidad ubicada en la provincia de Arauco Región del Bío Bío De nuestro país Los hermanos Arriagada con el tema El tema del puertorriqueño Julito Rodríguez Quien fue la primera voz del trigo Los Panchos en alguna oportunidad El bellísimo y recordado Mar y Cielo 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 Soy tuyo Porque lo dicta un papel Mi vida la controlan las leyes Pero en mi corazón, que es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo se ven igual de azul Y en la distancia parece que se unen Mejor es que recuerdes que el cielo es siempre cielo Que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Me tienes, pero de nada te vale Soy tuyo, porque no dicta un papel Mi vida la controlan las leyes Pero en mi corazón, que es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo se ven igual de azul Y en la distancia parece que se unen Mejor es que recuerdes que el cielo es siempre cielo Que nunca, 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 nunca el mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde ser el mar Se comunica por interno con nosotros La Gordi Y dice, justo señor Candores le iba a pedir un tema de los hermanos Arriagada Y precisamente esa misma canción Jejeje, me gusta mucho Si, Le Gordi, no, 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 no falla Que armoniosos eran los hermanos Arriagada Y que bien han puesto el nombre de nuestro país Sobre todo ahí en México Donde no es nada fácil triunfar Dado la cantidad, verdad De artistas, muy poco han triunfado por allá ¿Cómo está la música, señora Magdalena? No se escucha su voz Puede salir más fuerte para que Sepan los amigos que les gusta la música Me encanta Carlito, está maravillosa la música esta noche Y bueno, un día va a ser un pedido Porque nuestros amigos siempre piden, solicitan Yo sé que a usted le encanta toda esta música Pero algún día me va a decir Cuáles son sus preferidos Por ahí sé que Leo Marini, por ahí Ahí vamos a conversar Y vamos a cumplir sus alelos también Muchas gracias Continuemos Ahora vienen dos muchachos No son Batman y Robin, no Pero sí son el dúo dinámico El dúo dinámico Un dúo musical español Muy pero muy popular en su país En los años 60 Y también en nuestra América Latina Formado por dos músicos Manuel de la Calva Diego Y Ramón Arcusa Alcón Un bello tema que ahí ya viene Ya está sonando Esos ojitos Negros Negros Esa mirada extraña Que me turbaba Esas palabras tuyas Esas palabras tuyas Maravillosas Esos besos robados Y tantas cosas ¿Quién te separó de mí? ¿Quién me robó tu querer? Lo que yo lloré Lo que yo lloré por ti Nadie 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 Nadie, nadie sabrá jamás cuánto te quise Nadie, nadie comprenderá qué nos pasó Aunque el mundo ría feliz yo estaré triste Esperando el retorno, esperando el retorno Esperando el retorno de nuestro amor Estos ojitos negros sacaron aplausos Julita ahí desde Bogotá dice Que bella canción, que hermosa Berito Aranzá dice Esa canción hermosa la cantaba mi tía Lindo recuerdo, era mi mamá Leito dice Tantos recuerdos que me trae esta hermosa melodía Uff, con alta jefe Julita también dice Muchos recuerdos, sí Sacó aplausos los ojitos negros Esa es la magia de la música que nos transporta Aquellos años hermosos Y tan hermosos como son los de hoy Hoy estamos viviendo Hoy también debe ser lindo Y nada nos debe poner triste Ni siquiera que nos rompan un medio Total, estamos vivos Y eso es lo importante y lo bonito Y tener amigos Y compartir como lo estamos haciendo hoy día con ustedes Sigamos alegrándonos entonces Recordemos cosas bonitas Recordemos a un holandés Del nombre artístico Tony Tony Ronald Que se establece este niño holandés en España Y de ahí genera grandes éxitos En el año 1974 Nos hacía bailar Pero alegremente Como parecíamos trompito Bailábamos alegremente Y ni siquiera tomábamos en cuenta El texto Porque el texto Mejor era alegre la musiquita El tema es Con Tony Ronald El amor como el viento Un día Se va Vamos a hacer una canción conocida Déjame consultar el repertorio Una canción Que en Sudamerica Tuvo muchísimo éxito En España En España aún No lo lanzamos Pero la canción Lleva por cítulos El amor como el viento Un día se va Fui buscando Ya lo verás Ya lo verás Cuántas noches Paso pensando En aquella felicidad Tú me amabas Y hoy has cambiado Solo siento La soledad El amor como el viento Un día se va El amor como el viento Un día se va Con el tiempo Con el viento Ya lo verás Un, dos, tres Ya mejor que no cuentes Son los años De nuestro amor Tú me amabas Y hoy has cambiado Solo siento La soledad La soledad El amor como el viento Un día se va El amor como el viento Un día se va Con el tiempo Con el viento Ya lo verás El amor como el viento Un día se va El amor como el viento Un día se va Con el viento Con el viento Ya lo verás El amor como el viento Un día se va El amor como el viento Un día se va Con el tiempo Con el viento Ya lo verás Gracias 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 a ti Tony 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 Ronald Por tantos éxitos Que nos entregaste En aquellos Años Cuando usábamos Patita elefante Piel de urano Y otras cositas Más Retrocedamos Un poquito En el tiempo En referencia A Tony Es el año 1963 Y nos llega Desde Brasil Un disco 45 RPM Y lo interpreta Silvio Lima Silvio Lima En la cara A El tremendo éxito Esta noche Al reverso En la cara B Uno tan hermoso Como el anterior Que entiendo Que en portugués Y en español Se dice igual Amor sincero Interpreta Silvino Se eu te quero E tu me queres Se teu amor É sincero Por que Brigamos Tanto Este Teu Silvio Louvo Que me mata Pouco a pouco Meu Deus Será É meu fim Por ti Eu vivo Chorando Por ti Eu vivo Sofrendo Essa dor Que vive Em mim Se eu te quero E tu me queres Se teu amor É sincero Por que Sofro Tanto Assim Senhor Senhor Tenha de mim Compaixão Que dê paz Compreensão E para ela O teu perdão Senhor Ela não sabe O que faz Mas teu amor É sincero Por isso Sofro Demais Senhor Vós que sois Bondade Vós que sois Perdão Perdoai Senhor Com o vosso Poder infinito As nossas brigas E não Permitai Senhor Que o ciúme Nos roube O direito De sermos Felizes Senhor Vós podemos Fazei de mim Um forte Escutai-me Em vossa fortaleza Para que eu Sobrepuge Com o teu perdão O ciúme Que busca Impietosamente A minha Mãe Senhor Tenha de mim Compaixão E dê paz Compreensão E para ela O teu perdão Senhor Ela não sabe O que faz Mas teu amor É sincero Por isso Sofro Demais Amor Que nos pode corroborar Amor sincero Se diz em português E em español O igual É um grande Amigo Que Seguro está Em sintonia Mi amigo Mi gran amigo Rodolfo Varela Aí Em Brasil Em São Paulo Aproveito A saludarte Rodolfo Gracias por Todos os aportes E também A outro Gran amigo Que sempre Aporta E sempre Está Em sintonia Mi gran amigo Guillermo Iván Parra Aguilera Que bueno Tremendos Tremendos Amigos Vamos En Bélgica Ya deben Estar Suponiendo Quien Es Como Acompañó Y le puso Melódicas A nuestros Primeros Líos Del corazón Es Salvatore Adamo Con El bellísimo Era una linda Flor Si un adiós Se fue un buen día Sin yo saber Que me quería Si fue temor Decirle No puedo Si a nuestro Amor Le tuvo Miedo Era una linda Flor Y me Atormenta Pensar Que pudo ser Su amor El que soñé Encontrar Fue una vez Que al Pasar Mi destino Fruzó Yo la dejé Volar Y nunca más Volvió Cuando el Amor Deja una Querida Cuesta olvidar Pero se olvida Todo Apacidad Es una Locura Del corazón Que el Tiempo Jura Era una Linda Flor Y me Atormenta Pensar Que pudo ser Su amor El que soñé Encontrar Fue una Ave Que al Pasar Mi destino Gruto Gruto Y yo la Dejé Volar Y nunca más Volvió Era una Linda Flor De amor Que tal vez Pondió A mí Era una Linda Flor Pero ya La Olvidé Se comunican Nuestros amigos Hacen presente Muestran su Acompañamiento Alberto Altac8 Dice Que lindo Tema De Música Libre Raúl Vengador Dice Bonito Tema En portugués Si El domina Muchas cosas En portugués También Este niño Julita Dice Tenía Solo 10 años Recuerdo Muy Bien Ese tema Leíto Dice Mi Señora Eli Me lo Está Cantando Que Bien Bella Melodía Que Lindo Ese Ese Matrimonio Continuemos Vamos a saludar Con mucho cariño A quien se integró Hoy A nuestro Programa Y esperamos Que se mantenga En él Nuestra amiga Marta Jimena Marta Jimena Martínez Díaz Martita Jimena Martínez Díaz Bienvenida A nuestro Programa Y ojalá Te quedes Ahora Una 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 canción De aquellas Que Que sonaban Cuando éramos Unos muñequitos Y Lili Putienses También Lili Putienses Tarea Para los que No saben Es algo Bonito Esta canción Decía Tenía cara De león Y no era León Tenía patas De león Y no era León Ojos De león Y tenía Todo de león Pero no era León Aunque hoy Se ha escuchado Por ahí En un gordito La canta De repente En la tele Pero en esos Años Todos quedábamos Intrigados Bello Y alegre Recuerdo Con el gran Guitarrista Compositor Y cantante Argentino Oscar Marcelo Alemán Para mi amigo Que lo solicitó Jorge Letelier Ahí en San Bernardo Yo vi Un León Ojo vi un león 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 Que no era León No era León O que era León Não digo Não Não digo Não Não digo Não O que bicho Que bicho Era Então O que bicho Que bicho Que bicho Era Então Que bicho Que bicho Que bicho Era Então Tinha corpo De León Tinha cara De León Tinha boca De León Tinha olho Olho De León Tinha dente De León Tinha pata De León Tinha unha De León Tinha roncos De León Isto era um león Não era león O que era Então Non digo Não Diga 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 Hoy yo vi Un león León Que no era León No era León Entonces Que era Adivínelo 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 Pero vi Un león León Que no era León No era ¿Entonces qué? Adivínenlo, adivínenlo ¿Qué bicho, qué bicho, qué bicho era entonces? Tenía cuerpo de león, tenía cara, cara de león Tenía boca, boca de león Tenía ojos, ojos de león Tenía dientes, dientes de león Tenía pelo, pelo de león Tenía cola, cola de león Tenía pata, pata de león Tenía uñas, uñas de león Rugido, grito de león ¿Eso era un león? No era león ¿Entonces qué? Adivínenlo, adivínenlo Adivínenlo Vamos, dígalo, dígalo No, vamos, dígalo, dígalo No, vamos, dígalo, dígalo Bueno, dígalo Era la suegra del león Era la suegra del león Era la novia del león Era la novia del león Era león, no hay no león Era león, no hay no león no, como hacer un gato ok, así llegamos, no tristes, pero llegamos serios y nos vamos riendo esa es la gracia sus amigos de cada jornada la señora Magdalena siempre muy gentil y sonriente y en la parte técnica y que les hablas, les agradecemos por el regalo de la compañía y la sintonía nos despedimos nos despedimos agradeciendo a todos y aquí aquí se comunica Raúl Roja y dice felicitaciones por el programa perdón, estamos así, esto creo que es importante felicitaciones nos dice Raúl Roja por el programa Candores Musicales mi amigo Carlos por la estación radial El Sol de la Florida realmente es una nueva propuesta radial que bueno, cosas bonitas nos dice y nos confirma muchas gracias amigo Raúl nos confirma que amor sincero se dice también en portugués amor sincero gracias gran amigo Raúl Rojas bueno, siguen entonces nos estamos despidiendo muy contentos si fueron 60 minutos en que logramos tener comunión si se entretuvieron si disfrutaron entonces como digo siempre nuestro objetivo que es ese ser gracias a todos gracias a todos y nos vemos en el próximo video gracias a todos